Hola, mi nombre es Alejandra Romelí Franco y soy del equipo Selección Jalisco. Esto es Diario de un Sueño. Hoy fue un gran día, un día lleno de emociones y alegría. Hoy llegamos preparadas para dar lo mejor. El resultado, nos llevamos el trofeo a nuestro querido Jalisco. La final, sin duda, fue un partido muy difícil. Nuestro rival y digno subcampeón fue uno de los mejores equipos de la fase nacional. Y eso se notó en el terreno de juego. En los primeros 30 minutos, nos fuimos empatados al vestidor. Fue padrísimo porque las porras no dejaban de sonar en las tribunas. En el segundo tiempo, hubo muchas jugadas de peligro. Para nuestra fortuna, logramos concentrar dos goles y con eso nos convertimos en las nuevas campeonas de la categoría. Queremos agradecer a todos los equipos con los que compartimos esta gran experiencia. Gracias a nuestros familiares, a Marigol y a los demás visores por haber estado con nosotros. También a Scorchebank, Bolt y Gatorer por hacer esto posible. Y al Estado de México, Nuevo Territorio Amateur, por habernos recibido en esta semana. Fueron días increíbles que jamás olvidaremos. Gracias al sector amateur por ayudarnos a que este sea el comienzo de nuestra historia. ¡Hasta pronto!